Bienvenidos a otro vídeo ¿Cómo están? En este caso vamos a ver el concepto de ingeniería de software para lo que es el análisis de sistemas. Vamos a ir introduciendo este concepto que nos va a permitir o nos va a brindar una guía para lo que es el desarrollo del software como tal. Bien vamos a definir este concepto de ingeniería de software el cual podemos decir que es una disciplina que se ocupa del establecimiento y uso de principios firmes de ingeniería para obtener software económico que sea fiable y funcione eficientemente en máquinas reales. Fíjense que lo que buscamos justamente como producto o como final de este concepto es obtener software económico viable y que funcione eficientemente. Para esto tendremos que aplicar justamente los principios de la ingeniería que nos va a permitir tener esta guía para el desarrollo eficiente de un software. Para esto fíjense que vamos a utilizar una tecnología multicapa o lo podemos definir como una tecnología multicapa la cual tenemos como varias aristas para ir tomando a la hora de aplicar una ingeniería de software en la cual tenemos o se basa básicamente en los métodos. Fíjense que vamos a tener que seguir una serie de métodos, vamos a tener que utilizar una serie de herramientas siguiendo un proceso y teniendo justamente ese enfoque de calidad para que nos permita que este producto o ese desarrollo final sea justamente acorde a lo que se buscaba o a lo que se planteó inicialmente. Fíjense, vamos a ir parte a parte de esta tecnología multicapa. Lo primero que decíamos es que vamos a tener que trabajar sobre los métodos. El método o los métodos en este caso van a indicar cómo construir el software técnicamente. Entonces, esto va a abarcar justamente un amplio espectro donde nos va a indicar básicamente varias tareas que vamos a tener que realizar. Nos va a dar digamos una planificación, un seguimiento, un camino el cual vamos a tener que ir aplicando una serie de fases o etapas que son estos métodos. Fíjense que principalmente vamos a tener que trabajar en lo que es la planificación y estimación de proyectos. Recordemos que el desarrollo del software es algo que lo podemos justamente proyectar, lo podemos determinar en un inicio, en una serie de requerimientos que nos permiten digamos ir desarrollando la solución para llegar justamente a un producto final o a un desarrollo final o nuestra primera versión del software que es lo que iríamos a implementar. Entonces para esto nosotros tenemos que justamente planificar y estimar los tiempos y recursos que nos llevaría a este desarrollo. Por otro lado recién decíamos que necesitamos obtener los requerimientos, o sea básicamente cuál es la necesidad del software y eso es parte del análisis de los requisitos del sistema. Para eso nosotros tenemos que obtener cierta información del dominio, del contexto del cual vamos a querer desarrollar. Por ejemplo, si vamos a desarrollar software para la administración, por ejemplo, o de medicamentos en una farmacia, necesitamos conocer bien cómo es el entorno, cómo es el dominio de ese negocio, cómo es que funciona, cuáles son todos los procesos y eso es parte del análisis de los requisitos del sistema. Con eso obtendremos justamente esos requerimientos que nos van a permitir después diseñar las estructuras de datos, que es la etapa o el método que sigue a continuación. Luego una vez que tenemos esas estructuras de datos, ese diseño, esos requerimientos del sistema, esas necesidades del cliente, vamos justamente a llevar a desarrollar una arquitectura de programa y procedimientos algorítmicos. Vamos a empezar a pensar esa solución en la cual después vamos a justamente codificar, pasarlo a código, hacer la prueba de ese código y luego justamente el producto final, el proceso de desarrollo del software, teniendo ese software que hay que ir manteniéndolo. Fíjense el amplio espectro que justamente abarca la ingeniería del software cuando hablamos de los métodos. Ahora, para poder desarrollar todo esto vamos a tener que justamente seguir diferentes tipos de procesos, donde el proceso va a definir básicamente la secuencia en la que se aplican estos métodos, o sea, cuáles son la serie de tareas y actividades que vamos a tener que hacer para justamente desarrollar cada una de las etapas anteriores. Tener en cuenta las entregas, todos los documentos e informes que se requieren para poder hacer obviamente un seguimiento y tener una trazabilidad de todo el desarrollo del software, para obviamente tener idea de qué está ocurriendo. Recordemos que el desarrollo de software no es sólo programar, codificar, sino también va a incluir una serie de documentaciones que nos permiten obviamente tener la trazabilidad, tener los diseños, tener todo el análisis y tener toda la información que se fue recopilando a lo largo de ese desarrollo. Otra cosa importante son los controles, nos van a ayudar justamente a asegurar la calidad en todo ese proceso y coordinar todos los cambios. Recordemos que el desarrollo del software es bastante dinámico, la necesidad del cliente puede ir evolucionando, puede ir cambiando y los puntos de control nos ayudan siempre a saber si estamos cumpliendo con los tiempos, los plazos, los presupuestos que tenemos, digamos, armados o desarrollados para este proceso de desarrollo. Bien, y después tenemos las directrices, van a ayudar a los gestores de software justamente a evaluar justamente este proceso o el progreso que se va dando a lo largo del desarrollo. Por otro lado, vamos a tener justamente las herramientas para poder desarrollar todas las etapas anteriores. Vamos a necesitar justamente un soporte automático para lo que es el proceso y los métodos. Entonces, estas herramientas nos van a ayudar a soportar cada uno de los métodos anteriores, ya sea para el análisis, para la planificación, para el diseño, para la codificación, para la prueba del software o para el mantenimiento. O sea, vamos a tener diferentes herramientas, ya sea automatizadas o no, que nos van a permitir justamente facilitar lo que es este proceso y los métodos que tenemos que aplicar. Fíjense que un entorno con integración de diferentes herramientas para la automatización de tareas se las denomina como herramientas case, digamos, como es el concepto más conocido para lo que es justamente ingeniería de software asistida por ordenador o por computadora. Son todas las herramientas que nos van a permitir desarrollar este software. Por último, tenemos o no tenemos que dejar justamente afuera lo que es la calidad, ese enfoque de calidad que va a fomentar justamente la cultura mejora, la cultura de una mejora continua de los procesos en lo que es el desarrollo de software. Recordemos que a lo largo del tiempo, a medida que vayamos desarrollando software y vayamos pasando procesos de desarrollo, vamos a ir mejorando justamente la calidad de esos procesos y por ende, de esos procesos y métodos, y por ende la calidad del software. Es lo que vamos a ir buscando, ¿no? Mejorar siempre todo lo que es el proyecto que vayamos a desarrollar. Y por ende, el software final, ¿no? El producto final que vamos a tener. ¿Cómo llevamos a cabo entonces? A través de este concepto de ingeniería, tenemos que definir que el desarrollo de software va a llevar un ciclo de vida de un software, que se conoce como CV del software, ciclo de vida del software, al proceso de su desarrollo, ¿sí? O sea, desde que comienza su construcción hasta que está terminado. Pero está terminado entre comillas. Recordemos que un software básicamente va evolucionando en el tiempo a medida que justamente las necesidades del entorno se van cambiando o las necesidades del cliente también se van cambiando. Entonces, ese software, fíjense, que termina en un ciclo. Por eso hablamos de ciclo de vida, porque es algo que se va repitiendo en el tiempo. ¿Dónde comenzamos? Fíjense que tenemos ahí justamente los requerimientos, lo que son las operaciones, requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, y vuelve a iniciar todo. Necesitamos justamente conocer en estos métodos que hablamos hoy todas las operaciones, todo lo que ocurre dentro de la organización, dentro del sistema manual que se quiere desarrollar o del sistema que se va a llevar a software. Obtener los requerimientos a través de esos requerimientos que son las necesidades o condiciones que tiene que cumplir el software. Vamos a diseñar. Una vez que tenemos el diseño, pasamos al desarrollo, hacemos las pruebas de ese desarrollo, y hacemos el despliegue. Desplegamos o pasamos a justamente software a producción. En esta etapa obviamente tenemos que mantenerlo y van a aparecer nuevas mejoras, errores, y cuestiones que nos van a hacer replantearnos todas las etapas del ciclo de vida nuevamente. Hay varios ciclos de vida de software. En otro video vamos a ver justamente cuáles son las más importantes y cuáles son las que se están utilizando hoy en día. Bien. Vamos a pasar justamente a entender un poco más en qué consiste este ciclo de vida o qué es lo que estamos haciendo con la ingeniería del software. Básicamente lo que hacemos es un proceso de traducción. Porque pensemos que el desarrollo del software parte a través de una necesidad dada por el cliente a partir de una descripción verbal que nos da el cliente. Viene y dice, ok, tengo un problema. En realidad necesito automatizar esto, necesito sistematizar esto y pasarlo, digamos, a un software. Entonces, a partir de esa descripción verbal del cliente, a partir de ese problema planteado, nosotros tenemos que empezar a transitar un proceso de traducción. que ese proceso de traducción va a terminar en instrucciones que son ejecutadas por la computadora para solucionar ese problema del cliente. Entonces, fíjense que es un proceso bastante arduo en la cual vamos a tener que tener diferentes niveles de abstracción. Y acá empiezo a trabajar sobre este concepto de abstracción que ahora lo vamos a ver más adelante en este video. Fíjense lo siguiente, a partir de esa descripción verbal pasamos, dada por el cliente, tenemos que pasar justamente el lenguaje de programación que es soportado por la computadora y a su vez ese lenguaje de programación va a ir traduciendo todas esas líneas de código que vayamos a desarrollar en un conjunto de instrucciones que son ejecutadas por el procesador de la computadora. ¿Cómo hacemos para llegar a esto? Bueno, a través justamente de este concepto de esta ingeniería de software aplicando todos esos métodos y procesos que vimos anteriormente. En el proceso de traducción dijimos que tenemos justamente la descripción verbal del problema, tenemos que analizar y diseñar el software, analizamos y desarrollamos diagramas y modelos de las primeras etapas del desarrollo teniendo en cuenta siempre toda la documentación que necesitamos, diccionario de datos, manual de usuario. Recordemos que estas son de las etapas principales del desarrollo de software o de la ingeniería donde si no tenemos un correcto análisis y diseño del software, si no tenemos una correcta recopilación de la información y de todo el contexto del problema, de todo lo que es el dominio del cliente, lo que vamos a hacer es arrastrar un error a las etapas posteriores del desarrollo y eso nos puede costar caro porque nos cuesta tiempo y si nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero. Entonces ahí es donde tenemos que tener justamente en cuenta esta situación. Bien, una vez que tenemos ese análisis y ese diseño correcto, lo pasamos al lenguaje de programación y luego a esas instrucciones ejecutadas por el procesador. Teniendo en cuenta todo esto que veníamos hablando, acá es donde definimos ese concepto de abstracción para poder justamente pensar en la traducción de esa definición verbal que nos da o de ese problema verbal que nos da el cliente a esas instrucciones ejecutadas por la computadora. Tenemos que tener en cuenta que el cliente tiene su forma de ver las cosas diferente o de diferente perspectiva a la que vemos nosotros. Entonces, definiendo este concepto de abstracción, vamos a ver que se enfocan las características esenciales de un objeto pero que son relativas a la perspectiva del observador. Entonces, fíjense este ejemplo que tenemos acá. Tenemos la señora que lleva a su gatito al veterinario y la señora ve al gatito como un animalito que le hace compañía que lo puede acariciar y le da de comer, por ejemplo, y que ronronea. Pero, la veterinaria, fíjense que lo ve sistemáticamente donde dice que tiene el esqueleto, tiene sus órganos internos y eso le va a ayudar justamente a poder resolver algún problema que tenga el gatito en este caso. Lo mismo ocurre en el desarrollo de software. Nosotros vamos a partir de una descripción verbal del cliente que va a ser bastante vaga al principio y el cual nosotros vamos a tener que ir guiándolo. Pero también necesitamos tener un lenguaje bastante común al cliente para poder justamente hacernos entender en lo que le vamos a comunicar del desarrollo que vamos a realizar y también poder bajarnos a su nivel y poder adquirir todo lo que el cliente tiene para decirnos sobre el sistema o sobre lo que él necesita. De ahí nosotros obviamente teniendo esa perspectiva enfocada en nuestra cabeza de analista de alguna manera vamos a ir entendiendo qué es lo que está buscando el cliente para justamente encontrar los requerimientos adecuados o sea poder cumplir las necesidades que nos está planteando el cliente y poder llevar a un diseño y un desarrollo óptimo y eficiente de justamente la problemática planteada. Esto es lo que nos permite ir desarrollando justamente esta visión para análisis de sistemas correctos que puedan determinar justamente en una solución óptima para el cliente. Bien esto fue entonces el concepto de ingeniería de software espero que les sirva no te olvides de suscribirte al canal darle like y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.